RICO Y SABOR Hola chavos, bienvenidos a vlog 6 ahorita no mas hoy vamos a ir a una quinceañera y ahorita voy a ir a cortar mi pelo so, I'll pick up the blood cuando ya llegue alla con el barber bueno chavos, ya hoy despues de una hora ya voy a cortar mi pelo aqui, tenemos laguna tenemos laguna aqui en la casa RIVA ya llegamos aqui aqui con el barber ahorita no me los espero y ahorita voy a cortar mi pelo bueno chavos, ya llegamos a la casa y ya miren bien faded shoutout a Enzo miren fat muy bien y ahorita me voy a bañar y luego voy a comer un caldito un caldito que hizo mi mamá muy bien bueno chavos ya salio de bañarme y como se va? me faltan 2 hrs 2 hrs se me hace? para ir a la 15th a ver que hago en estas 2 hrs y bueno chavos ahorita me voy a arreglar porque ya como falta poquillo para irme a la 15th déjame arreglo ahorita de volar muy bien bueno chavos ya ya acabo de arreglar miren la camisita me puse esta camisa de las botas porque no se bailar pero a lo mejor saco los pasos prohibidos pero como quiera i'll pick up the vlog cuando ya llegue alla estamos aqui y pues me da vergüenza estoy aqui en la esquinita quien sabe pero me da vergüenza la neta muy bien muy bien chavos ando aqui en la 15th no se escucha nada pero no pasa nada aqui en la mar muy bien para iniciar lo que es el baile lo voy a hacer con el video del facebook han visto el video del tu ahorita lo voy a hacer voy a hacer un juego de vuelo fuello ah 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 voy a lavar la pez de la chur, está bien sucio, ahorita les enseño, es que como la usamos para la basura y no tenemos otra troca para ver a tirar la basura si usamos esta, ahorita les enseño, miren, está todo sucio, lo voy a mirar, a mi me, voy a mirar, ahorita, lo voy a mirar, ahorita lo más lo ha apagado bien, ahorita, pero de donde, está más sucio, que, se lo ha apurido, más sucio que lo paro también, bueno, ahorita, se lo cabe a su capital, así voy a quedarme ahorita, pero, todavía no, ahorita no echa jabón, para que se quiten todo, todo sucio, y luego ya, cuando conseguimos otra troca, esta la vamos a, la vamos a mandar a pintar, porque está todo, todo despintado y todo, y también como en summer, o mejor, antes de summer, consigo trabajo, para, para hacer, un lado, si quieren, OBS build, wey, OBS build, wey, consigo trabajo, para, para comprar parts y todo eso, wey, muy bien. Bien, chicos, como va quedando, ya, el chacabón, y todo, si, corta ahorita, ahorita, lo vamos a poner aquí, miren, las foguitas, todo, para, esto aquí, todo, miren, ahí, ahí, le echamos el gas, para, ahí, como no tiene al lado, el este, el este, como se llama, para, para echar gas al lado de la bed, su taque dentro de la bed, y tampoco, en las puertas, no tiene como handles, tiene como, un, este al lado de la puerta, para, para que se abra, y, pues, al rato, le cambiamos las puertas, le ponemos, unas puertas, que si tengan handles, se las cambiamos. con la materials, Mringla tamero, se la deja meto, el cowlXGPM, www, Cektor de Hyiwix,mX clothing, UF decide, esto es pasapaz, se la deja viendo, un metro de los años, como no he pasado en la casa, cuando la busquise, cuando la busquise es, cuando la busquise es, una vez que estén, Un gran caso El arco como un poco de luz El arco como un poco de luz El arco como un video En cuanto a un poco El arco como un truco Y... El arco como un truco El arco como un truco Untouch, como sigue eso, pero Ahorita no se Para ustedes nomás Yo también tengo una Jeep Espere Ojalá eso El Speed Pitch Tengo una aplicación en mi teléfono Que me dice A cuanto vale la troca Y todo eso Y aquí tengo unos gauges aquí abajo Pero está toda sucia la troca Y como se ve Al rato La limpio al rato Cuando haga el video de cobalante lavando Se ponen la troca Pero Ahí está más o menos No sé si es Montage Pero I tried Pero no sé si es Montage Ahí quedo más o menos Ahorita Ahorita se los pongo Quepa Quepa Civo Civo Carter Uff Uру Fecho presente Para el avance de los nuevos refuerzos Presente, hueva Cumbia colombiana Chau, bueno chavos Este ya es el final del vlog Y Gracias por mirar el video Si lo miraron todo y pues Subscribe, like, comment, share Lo que quieran ver